Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinematé. Hoy os traemos la reseña de una serie de animación en 2D para adultos que se llama Recursos Humanos. Recursos Humanos es un spin-out de la serie de Big Mouth que se estrenó en Netflix el 18 de marzo de 2022 y consta una temporada de 10 episodios con una duración aproximada de media horita cada uno. Aún es pronto para saber si Netflix renovará la serie pero yo creo que sí porque aquí en este mundillo hay mucho que explorar y parece que va a coexistir con Big Mouth dentro de esta plataforma. Los creadores de la serie de Recursos Humanos son Jennifer Flackett, Kelly Galuska, Andrew Goldberg, Mark Levin y Nick Kroll. También son los creadores de Big Mouth que salió en Netflix en 2017 y que está siendo un éxito con varios premios y multitud de nominaciones. Ya tiene 5 temporadas y una sexta que está en proceso. Pegó muy fuerte con una historia en la que los niños empezaban a ver monstruos de las hormonas al entrar en la adolescencia siendo guiados por ellos en sus acaloradas decisiones. Todo ello plagado de grandes verdades sobre esta confusa etapa y narrado con un humor desvergonzado. Al principio del primer capítulo de Recursos Humanos catalogan esta serie como una mezcla de Big Mouth y The Office. Así que más o menos ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pues bien, Recursos Humanos nos sumerge de lleno el universo en donde viven unos seres imaginarios para las personas a las que se les aparecen, pero reales entre ellos. Trabajan en una empresa llamada Recursos Humanos en la que cada uno tiene que desempeñar su función y vemos las relaciones laborales entre los compañeros tanto buenas como malas. Esto se asemeja bastante a lo que pudimos ver en Monstruos S.A. de Pixar. Unas criaturas que viven en su mundo y que trabajan para ayudar a los humanos viajando a la Tierra. Lo queráis o no, es la misma premisa. En Big Mouth veíamos estas criaturas que acompañaban a los adolescentes en su transición hacia la madurez, pero aquí vemos que estos bichos también trabajan con personas adultas. Ya que estamos dentro del universo de Big Mouth, vemos a los mismos seres que salían en la antigua serie, como los monstruos de las hormonas Maurice y Connie, doblados en las versiones originales por Nick Kroll y Maya Rudolph. O el mago de la vergüenza al que le pone voz David Thewlis, que pudimos ver hace muy poquito en Landscaper o como meterse en un jardín. También aparece la gata de la depresión, bichos del amor, gusanos del odio o mosquitos de la ansiedad. Además aparecen personajes nuevos como son Pete, la piedra lógica doblada por Randall Park, o incluso tenemos a Hugh Youngman que dobla a un ángel de la adicción. Y también hay un nuevo bicho del amor que será uno de los que tiene una de las tramas principales. Al que le pone voz la cómica Heidi Bryan, que es una novata que tiene que aprender a lidiar con el nuevo trabajo que le mandan. Que no es otra cosa que asesorar a una mujer embarazada y posteriormente madre, y para el que no está nada preparada, pero aún así ella lo intentará con todas sus fuerzas. También aparecen otros personajes como el duende de la ambición o Keith de duelos, que viene para ayudar a una familia en el duelo cuando pierde a un ser querido. Si os gustó el irreverente estilo y desenfrenado humor de la anterior mencionada Big Mouth, sin lugar a dudas esta serie os gustará también. Si os habéis preguntado alguna vez que hay más allá de estos personajes fantásticos que acompañan a su adolescente de Big Mouth, con esta serie saldréis totalmente de dudas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejad un like si ya os ha gustado este vídeo y suscribíos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!